y huele gente enferma mórbida y perturbante del señor youtube a ver vamos aquí estamos en otro vídeo más mórbido y más perturbante que por cierto se me olvidó este hacerlo ayer pero pues se los traigo hoy no se preocupen o que son los eventos mensuales y esta vez no se quisieron complicar la situación no por cierto para el vato que me dijo está bien feo tu fondo es que cámbialo más fea tienen la cara que con tu chingada madre lamentablemente no te la puedes cambiar wey ni modo vas a tener que vivir con eso toda tu vida vamos para allá bueno pues antes de iniciar con el vídeo los invito al servidor taller ghost donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores también cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con Uriel cada dos horas y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores super jefes y muchas cosas más y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por instagram pero bueno como pueden ver este mes no se le quisieron complicar por el tema de que todos los servidores todos a excepción de ruby esmeralda onyx y el nuevo que es el temporal flash tienen sus propios eventos estos no entran aquí pero de ahí lo que viene siendo asrael tiger ghost europe iberia y todos los demás servidores que no sean estos cuatro que acabo de demostrar van a tener los mismos eventos las mismas horas que afortunados los de iberia mira hasta que por fin voltearon a ver pal suelo loco hasta que por fin bueno primero de diciembre objeto encantado y objeto coacción que ya pasó no hoy 2 de diciembre ticket de entrada y con draconis no se están perdiendo de nada no pero mañana 3 de diciembre tela delicada tampoco se pierde mucho y pergamino exorcismo este ya coste hacia lo no el día 4 lectura concentrada y con draconis y aquí pues la mera neta la lectura con centrales si les recomiendo que la hagan el día 5 super metines y muffin super metines pues es que ya ahorita me tiene como que ya no 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 ya no se siente esa injundia de ir a metinear no más sin embargo sacar 5 piedritas de un super metín pues no está tan mal porque por ejemplo en arrael una piedra vale 800 k de más 0 hasta más 3 más 0 más 1 más 2 más 3 incluso a las más 4 más feas que te caigan vale 800 k porque porque la usan para las gallas no o para los refinados de las diarias de nivel 50 bueno se usa para varias cosas tú vende las en 800 k el 6 de diciembre pergamino bendición y bendición pequeña este de la bendición pequeña pues excelente servicio no el 7 de diciembre cofre manuel mascota este está muy bueno y ampliación de inventario entonces y otros eventos ya daban llaves de ampliación de inventario pero mira qué buena onda que ahora con los eventos creo que la primera vez si alguien sabe que ya lo pusieron otros otros meses y a lo mejor yo no me acuerdo los otros meses porque la mera neta yo no hago eventos pues qué buena onda no que hayan puesto llaves de inventario para que la gente se pueda expandir sus inventarios no porque no más ocupamos no recuerdo si son 81 o 84 pero bueno una de esos dos no que si mes con mes ponen evento y lo mínimo que te llegas a sacar son 20 llaves porque más o menos es una media lo que tenga sacando por evento 20 significa que en unos cuatro meses totalmente gratis no más haciendo ese evento pues te expande los inventarios no ni tan mal el día 8 llama el dragón con ve rompecabezas de pez bueno aquí los dos son exprimibles a la máxima potencia no el día 9 nuget verde elixir del investigador aquí lo que renta mucho también es el elixir del investigador para poder hacer el maldito pero maldito biólogo que es muy tardado no y más ahora que pues piden biólogo para muchas cosas al menos el de los dientes de orco no yo les recomiendo que ahorita se pongan a farmear elixir y le hagan los dientes de orco al máximo de cuentas que puedan 10 de diciembre tela delicada cordial con ese en bruto el 11 de diciembre muffin y super metines aquí otra vez sale rentable no el 12 de diciembre pergamino extorsimo y alubia verde los dos son buenos el 13 de diciembre pergamino bendición y bendición pequeña pues la bendición pequeña el pergamino bendición como que ya diastas que añado de los que lo european el 14 de diciembre caja de ébano carmín este es muy buena porque te da que de agregar es y te da cambios de los buenos rompecabezas de pez bueno eso no cabe ni siquiera que mencionar no de que lo expriman y si quieres saber sobre los eventos de navidad que viene siendo copos de nieve y todo eso que tiene que ver con navidad aquí está el vídeo ya lo hice el año pasado y es exactamente igual de haberlo el 15 de diciembre objeto coacción y objeto encantado bueno aquí tienes dos opciones muy buenas el 16 de diciembre elice del investigador y corda con is en bruto el 17 super metines y nubel bueno los permitidos muy buenos 18 de diciembre alubia verde del dragón y pergamino extorsimo los dos son buenos el 19 de diciembre 3 de cada corda con y bueno uno de los dos corda con is en el caso que te quieras sacar unos corda con is para alimentar alquimia pues es muy bueno 20 de diciembre pergamino bendición y bendición pequeña otra vez 21 de diciembre objeto coacción objeto encantado 22 de diciembre anillo de teleporter caja de abano carmín hasta ahí está bueno el 23 de diciembre cometa que está la montura y corda con is en bruto el 24 de diciembre objeto encantado y cometa el 25 de diciembre evento de caja luz de luna quien va a estar el 25 de diciembre crudo armeando caja luz de luna lo bueno es que yo ya no ya 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 dejé de pistear ya y alcohólicos anónimos ya ya no tomo y todas esas cosas no desde que me cae el canal en el carro pero bueno que quieras saber pues vaya al ganar de los blogs bueno caja luz de luna que yo sí que las voy a hacer obviamente y regalo violeta este día pues van a estar buenos los eventos no creo que son en la mañana el 26 de diciembre rompecabezas de pez y bola bendición 27 de diciembre nugget elixir del investigador 28 de diciembre tela delicada corda con es en bruto 29 de diciembre muffin y super metines 30 de diciembre pregameo exorcismo alubias verde del dragón 31 de diciembre objeto coacción objeto encantado y si se preguntan ustedes yo pero porque pusieron de una vez los primeros siete días de enero porque son vacaciones estoy te puedo apostar que lo hicieron así porque esos días no vas a encontrar a nadie en el foro me van a andar de vacaciones yo creo o el soporte y todo mundo ya no tiene derecho a vacaciones no supongo yo que por eso son siete días que agregaron extra en el calendario para que pues a partir del 7 de enero pueden publicar lo del siguiente mes no que va a ser lo de enero entonces primero de enero rompecabezas de pez y caja luz de luna o sea tenemos luz de luna el primero de enero y el 25 de diciembre excelente servicio no porque va a estar de vacaciones muy bien el 2 de enero ticket de entrada corda con es en bruto 3 de enero tela delicada pergamino exorcismo 4 de enero objeto encantado cofre manual mascota el 5 de enero ampliación de inventario otra vez mira excelente servicio y objeto coacción 6 de enero corda con is nubes verde 7 de enero tela delicada pergamino exorcismo lo que no sé si esta llave es que casi todo lo que european de estos eventos no se comercia y las ampliaciones de inventario estas son comerciales van a bajar mucho el precio de las llaves de inventario no y así que bueno porque así todo el mundo podrá tener sus inventarios expandidos no y pues también ya saben los que juegan rubín que los eventos de rubín siempre son los mismos siempre siempre son los mismos se repiten y se repiten y se repiten y se repiten están en bucle no igual esmeralda igual el onix igual el flash o sea son un bucle de eventos donde si quieres saber cuáles son los eventos porque a lo mejor es nuevo nuestro servidor pues ahí están los vídeos de cada uno de esos servidores que ya lo he hecho varias veces no así que bueno se les agradece mucho la me guste a una compartida una seguida una suscribida recuerden que va a estar subiendo vídeos cada 12 horas todo diciembre si me motiva macizo continuamos así sucesivamente mínimo unos 100 me guste a 150 negociadas por vídeo revienten esos pinche vídeos de me guste a comparto en facebook para que venga más chavis amor y perturbante es gratis no es gratis un beso tenemos regulino y la vemos en el próximo vídeo y recuerden amigos que si quieren entrar en el servidor tigerboss pídanme códigos por instagram hasta la próxima amigos y el herrero se ríe mi espada se rompe no va a mejorar el herrero se burla mis sueños caen al suelo se vuelve a burlar otro ítem más que perdí en sus manos de maldad le vi partir y el herrero se ríe y y ¡Gracias!